Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Programa Conversaciones Diversas A ver si Después de la presentación del libro De entrevistas dispersas Nos hemos dispersado un poco Sí, puede ser Es que vienen las vacaciones No, ya han pasado Ya han pasado las vacaciones Siempre pensando en dentro de cinco meses Es la primavera, ¿no? Sí, la siguiente Día de la poesía En Argentina, Día del Estudiante No, pero ya han pasado dos semanas de eso ¿Qué va? Perdón ¿Que la primavera? Sí, cuando pongamos el programa en antena, sí Es que nosotras vivimos en un futuro Perdón, perdón Perdón, voy a recuperar una cosa Porque yo más que entrevistas Los cercanos vivimos, sí Más que entrevistas dispersas Yo tuve un lazo y puse entrevistas despertas De despierta Porque al leerlo me despertó muchas cosas Me despertó Sí, me tocó mucho muchas cosas Estaba dormida, Laura Estaba un poquito dormida Sí, pero me sorprendí muchísimo Mira que me lo he leído a veces Pero a veces cuando uno le toca Ahí ya Bueno, eso es el psicoanálisis ¿No? En la pre-cub Así que te hizo bien Te hizo bien la presentación Muy bien, sí Y leerlo otra vez Muchísimo, sí Cada vez es diferente, ¿no? Digo que... Sí, hay cosas que no puedes escuchar Hasta que dices Uy, esto no estaba antes Pero sí estaba También al escuchar las presentaciones ¿No? Digo, entonces Y se despliegue Ahí también se escuchaban cosas De distintas maneras ¿No? Pero además muchas también Co-decidisteis en algunos términos Repetisteis un trozo del libro ¿No? Lo de la intelectualidad ¿No? Eso lo repetíais varias Interlectualidad Me llevó mucha atención Yo no Siempre hay cosas Hay cosas que son como más Más significantes Bueno Porque también la formación Como que va Es grupal Claro Claro Sí, se nota, ¿no? Eso No, es el significante eso De que es ser un ser intelectual ¿No? Que es también transformarse Con la época, ¿no? Y que Y luego también se ve Como la Es nuestra visión de ideología Y en las presentaciones Se ve como Esa sobredeterminación Porque cada uno Como que aborda Una perspectiva diferente ¿No? Una dimensión diferente Del libro Es muy interesante Sí Fue diverso Pero hubo puntos De común Siempre hay unos Siempre hay puntos en común Pero luego todo Es como Una visión Por eso Cuanto más presentaciones Mejor Porque está como Otras visiones ¿No? Sí Otras visiones Otras lecturas Sí Complementas Bueno Y uno podría Hacer varias Presentaciones Varias presentaciones También Sí 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 porque cuando la terminas Dices Ay, ahora pondrías Te pondrías El otro ¿No? Digo que es Sí Es muy interesante Ese trabajo La verdad Es que un libro Que es una puerta En el tiempo Es un despliegue ¿No? Además esto es que Te meten las entrevistas Como si estuvieras ahí Viendo al entrevistado Escuchándole Te transporta Pero vamos En general Los libros Te transportan En el tiempo A ese momento Hay algunas que deben estar Hay algunas que deben estar Filmadas Y deben encontrarse En Youtube Ajá Me imagino ¿Cuáles? No te puedo decir Porque no los tengo Registrado Pero cuando hablabas De la voz Del ¿No? Del entrevistado De Menaza Yo creo que Algunas deben estar En internet Bueno Eso es muy interesante Es una cosa muy interesante Del grupo cero ¿No? Cómo captura Los momentos también Los filma O sea Los pone al público Porque no todo el mundo Ni todos los grupos Ni todos los artistas Ni todos los profesores Graban No lo enseñan No enseñan Es que nosotros Capturan eso Nosotros Que somos materialistas ¿No? Es decir No solamente es el acto De hacerlo ahí Sino que queremos Capturar lo que quede Y entregarlo Para que otros se beneficien No solo los que estuvieron ahí Es muy interesante Sí Porque hay una cosa De vender la información Claro Que si la divulgan No es rentable Todo al revés ¿No? Claro Porque la discusión Es sumamente importante Sí La distribución Ayer empecé a ver Lo de Menaza contra amenaza Número uno ¿No? El primer episodio Que hay unas cuantas Hay episodios En internet En YouTube Menaza contra amenaza El primer episodio Está muy interesante Cómo se divierte El tío ¿Eh? Se divierte Y se ríe Se ríe Bueno Y organiza el trabajo Sí, sí Pero a mí me impactó Eso de Cómo se ríe Es un hombre muy alegre Se sabe divertir Es muy alegre Porque estaba divirtiéndose Pero estaba organizando Su película Estaba organizando Los papeles El trabajo Mostrando que ha aprendido Algo de la primera filmación El primer largometraje Que hay cosas Que ya no la va a realizar De la misma manera Es decir que ha aprendido ¿Dónde la suben? ¿Dónde se puede ver? En YouTube En YouTube Pones amenaza contra amenaza Número uno Ajá Y ya tengo Digo el número uno Pero hay seis o siete ¿No? Pero Que empieza con el número uno Y es interesante Porque es un programa Que se inicia Creo que es 2007 Que se inicia ahí Y donde él dice Voy a empezar Con mi último trabajo ¿No? Con mi última obra Que es Mi única familia Y entonces cuenta Todo lo que Cómo piensa realizarla Que Cuenta episodios Y todo Está muy bien Muy bien Ajá Muy atractivo Es que amenaza Es una Es una película En sí mismo ¿No? Es un espectáculo Y mi única familia Se filmó Y mi única familia Se llegó a filmar Y mi única familia También está en internet A partir de Para después de Para después de Semana Santa ¿No? A partir de Después de Semana Santa Bueno ya sé Que ya ha pasado Pero vamos a hacer En breve Un festival de cine Grupo Cero Donde vamos a volver A proyectar Todas las películas De Grupo Cero Lo vamos a hacer online Lo vamos a hacer online Y vamos a ir viendo Las películas Y sobre todo Palomitas online Exacto Palomitas online Para volver Para volver a ver Las películas ¿No? Ordenarlas Y volver a verlas Y eso va a ser Por el canal Grupo Cero Televisión Y eso va a ser Por el canal De Grupo Cero Televisión Vamos a hacer un cartel ¿No? Para avisar Para el inicio Y vamos a erigir Unos horarios Para ir Pasando las películas Ah, qué bueno Como en el cine Con horarios Y días Claro, claro, claro Que después Uno no puede Pues ya sabemos Que en las redes Puede verlo Cuando mejor Le convenga Pero por lo menos Lo lanzamos Y seguramente Vamos a hacer Como Como hizo Menaza ¿No? Vamos a empezar Con el final Muy bien Como película ¿No? ¿Por qué? ¿Por el final? No, no sé Pensando Como Menaza No lo sé No, no lo había pensado Todavía Vamos a ver O sea Que son Larcometrajes Y cortometrajes También Porque tiene uno Muy interesante ¿No? Sí Los cortometrajes Son interpretaciones Son buenísimas De una interpretación Porque son interpretaciones Psicoanalíticas ¿No? Yo de uno de los Primeros Vídeos que veía Me acuerdo Cuando Cuando Os conocí Fue los de Estos que eran Como sesiones Psicoanalíticas Que eran de cámara Cámara oculta Genial Cámara oculta ¿Esto qué? Era como que te atraía ¿No? ¿De qué me estás hablando? Era como que sabías Pero no sabías ¿No? Y te enganchaba un montón Estaba muy bien Sí Luego ya Bueno Luego ya las películas Infidelidad Única familia Carta al presidente Carta al presidente Luego está la otra La invitación al presidente Carta al presidente Es el primer corto Que hicimos Sí, es verdad Es el que inauguró Ahí La defensa propia Y el medicamento Que ese está muy divertido Ese lo he visto Una poca de veces Ese está muy gracioso ¿Y los actores De dónde son? Y los actores Son actores La mayoría Son actores Del grupo cero Formados En el grupo cero Y en alguna Trabaja Antonia San Juan Y Luis Miguel Seguir Pero en general Somos nosotros Había un ciclo De cine También Que era Los sábados A la tarde Con Manuel Menaza Le digo Las películas Ahí Era un curso ¿No? Era un curso De cine Que fuimos realizando Durante así Bastante tiempo La verdad Muy bueno Era muy interesante En el libro De entrevistas dispersas Se explica Cómo nació El cine grupo cero Que empezó Todo con los videoartes Mientras pintaba Menaza Que empezó Con la pintura ¿No? La pintura Claro La pintura Como lo que es Como lo que es ¿No? Pintura junto Con entrevistas Y con música Y con entrega Y con poemas También Carmen Salamanca Hacía las preguntas Y empezaron ahí Los videoartes Y luego Dice Había mucho deseo Mucha Mucha Porque Empezaron a rodar Los contos ¿Se puede decir que tuvieron Una escuela de cine? ¿Se puede decir Que hubo una escuela de cine? Hubo una escuela de cine Porque muchos somos Los que nos hemos formado ahí Yo me formé ahí Claro Yo diría que es una escuela de cine Grupo cero Es que es una escuela Yo creo que es una escuela Para todo ¿No? Porque es una escuela de baile Porque hay una que está Aprendiendo a bailar ahí Es que si tú llegas Con la escuela Si tú quieres aprender algo Te metes en grupo cero Y vas a poder aprender Te deja Te deja aprender Y te Y que ¿No? Es una escuela Una máquina Donde si tú entras Con el deseo de hacer algo Y las ganas de trabajar Tienes abierto todo el camino Es genial la verdad Y no te obliga a hacer nada Como dice ¿Y a ti qué te pasó? Virginia ¿A mí? Sí ¿Cuál fue tu historia? A mí me pasaron muchas cosas ¿Pero te refieres Como baila ahora? Claro Claro Ah Pues me pasó Un sueño hecho realidad ¿No? Como dice el corto Ahí que está la chica En la silla de ruedas Y Y acaba bailando En el escenario ¿No? Pues a mí ¿Qué me pasó? A mí ¿Qué me pasó? Eso De retomar el baile Claro En la universidad Me quitaron la vida Me dice el poema Y es así ¿No? Yo bailaba Cuando empecé La universidad dejé de bailar Y tuve que llegar A grupo cero Para retomar el baile Y a partir de ahí Pues toda la película Fue todo El recorrido Que nos hicimos La producción De poesía y flamenco El recorrido Por los teatros Por los centros culturales Por los tablaos El éxito que hubo La gente Que quedó encantada Con esa fusión Tan bonita Tan combinada Esa combinación De la poesía de Venasa Con el baile Del ángel gitano Y luego nos acompañó Bueno, empezó Quepar Ríos Luego nos acompañó Antonia Maya La guitarra flamenca Salmerón El piano ¿Cómo? El piano El piano De Manuel Valencia Estuvo con nosotros En alguna ocasión Diana Navarro También Un cumple Cantando Una bulería Digo Que fue todo Un movimiento Bueno Que es Para Cortiz Para Cortiz Conocimos a Francisco Cortiz Al maestro De canto Un movimiento Que sigue Porque está ahí Está en otra modalidad Pero es que es Como que también Hay momentos ¿No? De producción Digo Igual que el cine Como que no va todo a la vez Pero en los crecimientos Sí Que el crecimiento En una En un En un rubro Afecta A los otros rubros Como el samurái Sí Por ejemplo La pintura O En mi caso Que practico Varias artes ¿No? La pintura El baile La poesía Bueno Pues Se nota El crecer en un rubro También a la vez Creces en otros Y antes del cine Fue el teatro También ¿No? La editorial Tiene publicada Además obra De Teófilo La Riera Sí Sí Es verdad Sí Se llegó a fundar Una escuela ¿No? Hay un escrito Donde Bueno Es que también Está Es que está Todo Toda Toda Posibilidad Está abierto Las clases de teatro También fueron filmadas Bueno Hay unas fotos De De Carmen Ahí Que son muy buenas De Menaza Porque Hay un taller De teatro Que se hizo ¿No? Donde se leía La obra De Stanley Lofsky No sé cómo Se llama ¿No? Que se llegó A leer Ahí Y Y luego Con el canto Tenemos la escuela Vamos Efervescente Está todo La verdad Que contamos Contamos Con unos profesores Ahí Como muy apropiados ¿No? Que también Es importante Es decir Que No nos han Abandonado ¿No? Que están interesados En mantenerse Y entonces Son del grupo cero También Se podría decir Movimiento artístico Cultural Alrededor de lo psicoanalítico ¿No? Claro Claro Es el El proyecto grupo cero ¿No? Que es eso ¿No? ¿Cuál es? Poesía y psicoanálisis Movimiento científico Cultural Que es Claro Es el Formarse Unos poetas Médicos Y difundir Difundir lo que hacemos Para que si alguno Quiere acercarse Pues la puerta Está abierta De lo que eso Se trata ¿No? De poder Enseñar Que no somos Seres particulares Que no tenemos Ahí Como dice Menaza ¿No? Cuando en la entrevista La primera entrevista Cuando la chica le dice Usted dice Que cualquiera Podría escribir poesía Pero bueno Hay gente muy pobre Y dice Una lapicera Una lapicera Un papelito Por ahí Y no hace falta más Es decir Que no hay excusa ¿No? No hay excusa No No vale renunciar Por Y que además Todo ser humano Hace parte Porque creo que Lo importante También del Grupo Cero Es la creación Que entra Dentro del concepto De salud Es decir Que para la salud Mental ¿No? El crear un artista En cada uno de nosotros Es algo que Claro O que permite Esa salud mental Claro La sublimación ¿No? Un destino De la pulsión Un destino Para la pulsión Entonces Sí Tomás Claro Cosas más Así que no hay Perder el tiempo ¿No? Como dicen por ahí Los comentarios Ajá Y darte No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Escribiendo No pierdas el tiempo Bailando ¿Y en qué En qué lo tengo que perder? ¿En qué lo tengo que perder? ¿A ir a almorzar? A cenar A emborracharme A ir a contar mi vida Por ahí Con los amigos ¿Qué tengo que hacer? A mí normalmente Es al contrario Es la gente Dice ¿De dónde sacas Tanto tiempo? O sea Se dan cuenta Que hacer cosas Produce tiempo Sí La gente dice ¿De dónde sacas Tanto tiempo Para hacer tantas cosas? No Que también denuncias Al otro Porque le estás diciendo Que tú no estás haciendo nada Utilizando A la defensiva Por eso Claro Por eso es Porque le denuncias Que no hacen nada Bueno Pero que también Uno se podía decir Es que a mí también me pasó Que era una vaga Que podía hacer Tres cosas al día Y no podía más Claro Es la única manera Que quede registro De lo vivido Si no Claro El tiempo no existe No Porque irte a pasear Eso se va Eso no queda registro No Vagos O con represión Porque también Invisión Invisión Claro Es eso Que Si con ansía Te ayuda a abrirte A poder hacer otra cosa Pero a veces No está enganchado A los síntomas Con represión Y además Digo Efecto de una Sobredeterminación Económica Porque La de los bares La de los Narcotraficantes O sea Que no es que Tampoco Que elijan Que se elija Sino que Que son las puertas Que cuando Que están así Abiertas enormes Para que vaya todo Para que quepa Mucha gente por ahí ¿No? Es una propuesta De cultura ¿No? Es una propuesta De un pueblo Oculto Lo que estamos Ofreciendo ¿No? Sí Que está En los bares ¿No? Sino Otra Bebiendo cerveza Esas costumbres Que están En un lugar Muy lejano Pero lo primordial Es esto ¿No? Esta producción De cultura De un pueblo Que sabe leer Sabe escribir Sabe interpretar Sabe hacer cine Sabe hacer teatro ¿No? Me parece que ese Es el tiempo De la vida Que nos toca jugar A todos Como un pueblo ¿No? Qué lindo Qué lindo eso ¿No? Que 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 Todo el mundo Se Se sienta En el derecho De poder Producir Su poeta Producir Su pintor O sea Que es un derecho Realmente Que no es Que sea Un Para él No es ilegal Para unos pocos O Un pecado O ilegal ¿No? Que la moral Parece que te dice Que eso no No se puede Que no Que no se debe O que es algo Como tú decías Una pérdida de tiempo O Una Una cosa Un lujo Un Cuando realmente Es lo que te ata A la vida Y por otra parte Ser partícipes De la historia También Hacerte histórico Y Construir Otra historia ¿No? Además A mí me parece Que el Grupo Cero Con su movimiento Durante tantos años Desde que se fundó También A su vez Ha producido Y está produciendo También movimiento En otros grupos Porque al enseñar Todo Hay algunos Que no hablan Con nosotros Pero dicen Si estos pueden Claro Es como Es como Es nuestra función ¿No? Digo Bueno y Perdón Y lo de poesía y flamenco Porque empezasteis Vosotros ¿No? Empezó Grupo Cero Empezamos Y hay otras personas Que están utilizando Ya poesía y flamenco Que ahora se está Prendiendo a escuchar Bueno como poesía y psicoanálisis Y después te copian Pero es esa la difusión ¿No? Claro Pero para eso lo hacemos ¿No? Nosotros no vendemos Bombas Ni guerras Si queremos un pueblo Repartimos Repartimos la posibilidad De hacer algo Claro Deseo Entonces bueno Claro Algunos usan solo el nombre Y luego no hacen eso Y algunos usarán el nombre Y lo harán Entonces ese es el sentido También Claro Ahora que están tratando De acortar Las jornadas laborales Sería una buena oportunidad Para combatir El aburrimiento Despertar este tipo De cultura Ponerla Claro Porque a la gente le gusta A la gente le encanta A la gente le encanta Le pones un micro en la mano Y a quien no le gusta cantar Y si no le gusta Porque nunca lo han hecho O nunca lo han oído Date cuenta que hay gente Que no ha tenido acceso A yo que sé A ver un cantante de ópera Pero no creo que sea una cuestión De que te guste Es que te conviene Te hace muchísimo bien Tanto escucharlo Como Claro El gusto va Haciéndose Segundo Porque es que Hay muchas Es que la represión A veces no te deja gozar Claro Estas cosas Gozar mucho Muchísimo Mi vecina Mi vecina De abajo Que se quejaba mucho Porque yo Hace mucho ruido Y que decía Esa psicóloga Qué rara Qué ruido Que hace Que grita Pues ayer vi Que está compartiendo En Facebook Un video Donde se va Al parque A cantar Y se canta Firmando Y está cantando Sí Ah mira Qué gracioso Pero cantaba Desde el principio Lo que pasa Que canta Canciones infantiles Siempre se escuchó Por esta zona Cancioncillas infantiles Y aún son más Ahora Dentro de poco Se consigue Más grande Dentro de poco Se consigue un músico Que se empieza Por la infancia Que era competidora Por eso No entendría Qué bueno Que es importante La infancia También hay que promover En los niños Y no como Llegan adultos Tontos Llegan Con la cabeza cerrada Pero no Una infancia Inteligente Abierta Creativa Va a crear Buenos hombres Para la humanidad ¿No? Claro También es una tarea La infancia Hombres como Putin Así Fornidos Guapos Hermosos Que se le están poniendo Difícil 133 Se murieron Ahí en la discoteca Es fuerte ¿No? Eso sí Que es una discoteca No Se le están poniendo Daron restos Nada más Era una sala De concierto Era una sala Pero qué hipócritos Los occidentales Qué hipócritas ¿Por qué? Y porque Fomentan el odio Fomentan el odio Fomentan el odio Contra Rusia Y después dicen ¡Qué horror! Lo que te ha pasado Por favor Y estuvimos hablando Ahí que eran unos monstruos Que es un dictador Que trata mal a su pueblo Que no sé qué No sé cuánto Y cuando Pero si están preparando Una bomba Para mandársela a Moscú Que me cuenta Pero eso no habrán sido No habrán sido sicarios No sé No sé lo que Pero ¿Por qué lo va a decir Dentro de poco? Lo va a decir Porque ya se sabe Ya han arrestado Los cuatro Que han participado Ya se sabe De dónde son Se saben Que han cobrado Cinco mil euros Para cada uno Para hacer eso Y solamente Han cobrado La mitad Asesinos En sueldo Fíjate A lo que están Recurriendo Y Putin Ha dicho Que va a dar A los familiares De las víctimas Diez mil euros A cada familia Doble Dobló la apuesta Bueno No sé si Lo dijo antes Pero antes De saberlo Pero que enseguida Él Intervinó Una humanidad Han Hay Dos mil Setecientas Personas Que han ido A Moscú A dar sangre Han Recuperado Toneladas De sangre Una tonelada De sangre Hay un pueblo Y no me dijiste Que había un artista Que había donado El dinero Para los funerales Si Hay un artista Ruso Shaman Que ha dicho Que él financiaba El funeral De todas las víctimas Es que es un pueblo Un pueblo Que Hay mucho Para aprender En lugar de criticar Hay mucho Para aprender Que estamos lejos De eso Eso Es que sigo Por Telegram Lugares De información Sobre Y España No sé si habéis visto Que quiere Cancelar El uso De Telegram En los teléfonos Españoles He visto algo Pero ¿Quién? ¿España quiere O Telegram quiere? No, 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 no España Hay un juez español Que trabaja Para Mediaset Y todos los medios De estos Que quiere Cancelar Pero lo están Anunciando Pero todavía No lo han hecho Voy a ver ahora Si todas Porque eso Se llama Represión Dictadura Cegar Has dicho Claro Están cesurando Ya lo hicieron ¿No? Con RT Actualidad Casi es imposible Encontrar Información Y como eso Muchos ¿No? Sí ¿Cuántas informaciones No nos llegan? Sí Luego hablan De otros lugares Que son dictaduras Y vosotros ¿Qué sois? Y por aquí Por el pinganillo Me están diciendo Que esto es una dictadura Que ellas Conversaciones diversas No deja que haya Espacio para otros programas Que seguimos enrollándonos Y aquí están Los otros esperantos Pero una cosa Que me quedé Con la idea De que el pueblo español Yo creo Que si se pone Que puede hacer Puede ser un pueblo Oculto Puede ser un pueblo Total Total En el arte Porque cada vez hay más Cuando prohibamos Los toros Las fallas Las semanas antes Y todo eso ¿Quién era ahí? La cultura española No Yo creo que no prohibamos Nada En peor Cuando más prohíbes Más va eso La gente Digo Mostrarles Como estamos haciendo El goce Que producen las otras cosas Me parece que Más Atractivo Porque se desan También podemos tramitar La nacionalidad rusa Por si acaso Somos del Grupo C Nacionalidad Grupo Cero Tramitamos la nacionalidad Grupo Cero Para quien quiera hacerse El pasaporte Y el DNI Grupo Cero Está abierta La ventanilla Eso Eso Muy bien Virginia Hagámoslo Hagámoslo Uy me dicen Huelga Huelga De los compañeros Del Grupo Cero Que están esperando Y no lo dejamos pasar Señoras Señores No Tenemos que despedirnos Por hoy Adiós Hasta la próxima Adiós Chao Chao El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva